del juego de los machetes o la mesa de las acrobacias sobre dos paralelas de bambú y otros rituales del grupo mogacé de barrancas se conocen cuba y santiago a través de la fiesta del fuego pero barrancas tiene una historia que corre como sangre en la cultura mestiza del oriente cubano es una filosofía de vida que desde haití llegó se asentó y germinó en alianza con las tradiciones de las cunas bien entrado los años 80 ya fueron falleciendo los haitianos que formaron esa comunidad y fue resurgiendo por supuesto fueron resurgiendo las diferentes generaciones que hoy constituyen o hacen parte del grupo barranca es un grupo que ha legado mucho a la cultura cubana barrancas es una suerte de maqueta viva de la transculturación que califica a la cultura como el proceso dinámico que se quisiera saber al menos cuáles son las características esenciales de aquellas comunidades que se formaron al principio del siglo 20 por eso inmigrantes haitianos la podemos encontrar todavía hoy en barranca barranca se caracteriza también como grupo por ser cultores del gagá el gagá es la celebración que traen los haitianos a cuba de la semana santa en cuba quiere características muy especiales de acuerdo al entorno en que se encuentra y que aporta mucho en términos de música en términos de danza a los bailes y a la música que posteriormente se hace se hace en cuba barrancas ha contagiado desde lo mágico religioso a la cultura toda de la más caribeña de las ciudades cubanas barranca es un referente no solamente en los términos de la música y la danza también lo es en términos de culinaria en términos del imaginario popular y muy importante también como referente del teatro popular se fomenta mucho luego en santiago de cuba para la casa del caribe como centro de investigación y como portador barrancas es ese elemento que con 110 años aporta rituales y vida al pulso cultural de santiago de cuba carlos hernández y carina sotomayor cuba visión internacional